¡Ay sí! Hola, hola, buenas tardes, mi linda gente. Aquí estamos con Sandrita, ya dispuesta a recibir la clase, bendiciones, abrazo fuerte. ¿Qué tal, Sandrita? Ya recibe, ya hemos estado aquí. Ya empezamos, ya le revisé las tareas, ya se sacó 10 en las tareas, porque le dejo tareas. No crean que no se le dejan tareas. Y pues aquí, ya miren, aquí se ha sacado 10 en las tareas que le he dejado. Lo escribe bien bonito, 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 escribe Sandrita. Y ahí estuvimos trabajando en el libro este. Antes de cámara estuvimos trabajando, porque si encendemos la cámara desde un principio, no nos alcanza, no pasamos de la hora. Miren aquí, le he dejado que ella empiece a escribir aquí la letra de carta, y las oraciones. Ya ella puede separar, miren, las oraciones, puede separar las palabras. No sé si lo logran ver bien, pero miren qué bonito escribe. Ya va separadito, ella se ha sacado 10. Así es que ahora le vamos a hacer el dictado de 5 oraciones, y después le vamos a mostrar que ella puede separar las palabras. ¿Cómo se siente, Sandrita, de estar aquí en clase con Blanquita, la coja? Allí salude a sus lindos suscriptores. Aquí, saludo a todos mis fans, porque siempre están con la santa neca. Estoy aquí contenta de que hay poco a poco ahí que estamos aprendiendo. Que, este, que, fui a la escuela, iba a ir a tercero, como les dije, pero, solo mi mamá era el hombre, va, y mejor ya no fuimos. Ahí, fuimos a trabajar. Y, este, pero ya gestían, pues, pero hoy me he quedado como a primero. Pero, ese primero, bien aprovechado, porque ella, déjenme decirle que ella ya puede leer, puede escribir, que ella se está perfeccionándose más, superando más, aprendiendo algunas cositas que le faltaban, ¿verdad, Sandrita? Escribe bonito, escribe muy bonito. Sí, sí, lo único que me falta es para, ahí conmigo, enseñándola, ni a Blanca, aquí, los nombres de las letras, este, escribir separado, y, y, este, pues, las letras que no conocía como iba de carta, ¿verdad? Ajá. Y, este, también la, la que llevan la tilde, ¿verdad? Eso, ajá, me faltaba ella. Sí, 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 eso, así es lo que, lo que me falta ahí. De la becedaria, yo le tiraba como dos, ¿vale? La Elle, creo. Y de allí, pues, allí agarró el hilo. Sí, como antes a él. Me acuerdo yo que de otra forma le enseñaban a uno, ¿sí? La Elle, yo me acuerdo que la Iye decía, la profesora. La profesora, yo la Iye decía. También le enseñamos a usar la mayúcula, en qué palabras, puede explicarle usted allí, en lo que ha aprendido, en qué palabras se usa una letra mayúcula. Usted ya sabe, Sandrita. La mayúcula, en los nombres de las personas. Eso, así es. En los nombres de las personas se lleva la mayúcula y le he enseñado que en una oración la primera es mayúcula y al final de la oración un frutito. Eso, ligero, lo ha aprendido ella. ¿Vean? En la siguiente clase vamos a empezar con las letras que llevan, por ejemplo, A, S, S, para que ella pueda escribir palabras, ¿no? ¿Vean? Sí. ¿Más? ¿Mejor? Sí, primero Dios, más, eh. Hay, este, que sí aprendiendo más, primero Dios. Eh, todos llegamos analfabetos. Así es. Eh, hay primero Dios que aprende. Ajá. Y poco a poco que aprende. Hay, este, donde se mira, salen veces en el televisor, porque. Eh, ahí salen a la escuela aprendiendo hasta los ciegos. Ah, ah. Eh, pues, este, pues, ahí es donde. Está lloraba yo, Dios mío. Pues, hasta ellos, eh, aprendiendo a leer ahí. Ya después, eh, los, eh, los enseñaban que habían sacado el tito. Eh, eh, y sin poder tener su vista buena. Y ahí es donde. La cosa que va, eh, quien me enseñaba, pues. Pero, ahí, como les he dicho, va. Gracias a mi suscriptora, a Alejandra, va. Gracias a ella, primeramente, Dios. Eh, gracias a ella, aquí estoy, va. Eh, ella me dijo, ¿quieres aprender? Eh, he visto a, a Blanca, poco, que, que le enseña a Celina. Eh, pregúntale, ay, yo, yo te voy a pagar la clase. Mira, mire qué linda suscriptora, va. Sí, ay, yo te lo voy a multiplicar, que me la tenga bien de salud siempre. Gracias, niña Alejandrita, por apoyar a, a Santa Meca, a Dios, le va a dar muchas bendiciones. Yo me siento contenta también. Dios fue que nos mandó la bendición. Uh-huh. La que nos mandó la bendición, ¿quién fue? La que nos mandó la bendición. De ella. De mi Alejandrita. Sí. Gracias por esa bendición que me mandó mi Alejandrita, Dios me va a multiplicar de una manera muy especial. Yo sé que Sandrita se va, se va, ella es bien inteligente, ella capta rápido y, y escribe rápido, escribe bonito. A veces le digo que quizás escribe mejor que yo, quiera que bonito escribe. Es más, ya les mostré ahí su letra. Y dentro de un momento le vamos, le voy a pedir que, nos vamos a tardar un poquito porque la letra de carta cuesta un poco, pero yo le estoy enseñando también que aprenda a escribir letra de carta, porque hoy en día es raro el maestro que sabe escribir letra de carta. Nos hemos acostumbrado a la letra de molde, que eso es lo de molde escribimos. Antes, de acuerdo, que nos enseñaban a escribir letra de carta, la mayoría. Entonces, Sandrita, ¿cómo es cierto ustedes aprender a escribir letra de carta también? Siente que le cuesta bastante o poquito? Sí, cuesta algo, porque pues iba, si no me costara, me sale panta. Pero, al ver que me sale mal, ahí voy borrando hasta ver que me salga igual. Así es, si es que poquito a poco va a aprender bien. Sí, gracias a Dios y a mi suscriptora Alejandra. Gracias a esa linda suscriptora que le ha donado los materiales, porque este libro, de verdadito, es para primer grado, pero trae un, es bien bonito, trae para oraciones. Antes de grabar el video, estuvimos allí formando unas palabras en sopa de letra. ¿Verdad, Sandrita? Sí, un libro a 10 dólares. Está bien bonito el libro, ahí está prendiendo. Trabajamos en el libro, trabajamos con el silabario, acá. Lleva letra de carta, de molde. Y trabajamos con el cuaderno de las tareas. Ahí lleva, yo lo tengo que hacer aquí. Ajá, lleva la letra de carta allí y ahí está donde ya la tienes que hacer. Lleva las otras donde las tengo que formar, ¿no? Ajá. Lleva de complementar, es bien bonito, así es que. Ella está aprendiendo mucho. Primero Dios, así también, que pueda aprender para más adelante. Yo lo que me costaba más también. Primero Dios, voy a aprender. ¿Qué es lo que le costaba más a ella? Para la matemática. Ajá, pues cuando usted terminemos de aprender a leer y a escribir aquí, cuando terminemos el libro, le vamos a enseñar matemática, la sumar, definir, la estar matemática, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, en eso es donde estoy también, como que no he ido a la escuela. Ah, vamos a enseñarle también. Yo lo que me falta también. Incluso en la misma hora clase podemos hacer un tiempito. Por ejemplo, ayer, no sé, ano, el martes, no grabé, no hice video, pero hasta le di un vendaje, porque, pues sí, es parte mía, vaya que tenemos tiempo, pues con mucho gusto, de corazón lo hago, le dimos vendaje, vale, que le estuve enseñando a cómo que ella aprenda a grabar un chorro, un video y todo. Así le puedo dar vendaje de la clase de matemática. Sí, sí, porque lo de la matemática es lo que me hace falta también para cuando voy a comprar a la venta. Ah, ya. Bueno, me dicen el 20%, yo te doy una luna ahí. Es que el 20% es, digamos, este, si usted vendió 10 dólares, el 20% son 2 dólares, está a 10 dólares. Sí, pero cuando voy a comprar la venta. Ah, ya. Si le dicen que vale 10 y le están dando el 20%, va a valer 8. Usted tiene que dar 8 dólares. Se lo damos al 20%, ahí yo me quedo que no les entiendo, mejor les digo cuánto vale. No. Tanto, ya les digo, vale tanto, saco el dinero de lo que vale, cuánto le voy a ganar, le estoy. Y hay gente que ni me quiere decir. Ya me enseñan, me ha propuesto por eso. Es mal eso, porque ni ese mate me quedo hasta sin ganas de llegar. Y no, eh, como dicen, complacer al cliente. Aunque cuesta explicarle a la persona, vale tanto. Usted los da dos. Va, este, va a sacar lo que vale. Y le va quedando tanto. Va, otros, así me dicen. Ya, hijo, de bien cabal, lo miro, bien cabal, lo entiendo. Vale tanto, eh, le vas a ganar tanto. Va, por todos los tantos. Ya, donde veo, de que, si me sale, como por los paquitos, ¿no? Me decían, vale tanto. Y, vale tanto, me decían, y, este, y, y cuando, vas a traer lo que vale. Estamos en clase. Vas a traer lo que vale, y, este, y vas a traer, y le vas a ganar tanto. Eh, este, yo miraba que cabal daba. Va, ahí bien cabal, en eso es lo que, eh, para eso, para no estar, va, que solo de un solo me digan, va, el 20% y así, va, y yo ya entienda, va. Pero, bueno, es bueno, yo le voy a enseñar cuánto es el 20, el 30, hasta el 50. El 100. Sí, primero, de poco a poco, va. Así es. Este, va, hay, todos llegamos más insaberdos. Y, bueno, primero no quería yo la cámara. Y ahora sí. No, pues, va, pónganme la puerta, y dice, va. Pues sí, miren. Ay, al estilo cantina, va, como le digo siempre. Hacemos videos para que ustedes vean. Él, este, él es el más viejo en la clase. Ajá. Él es el más viejo en la clase. Pero, quiere aprender, no le importa, porque él le da pena de primero. Donde mira que la niña sabe, va, y él no sabe nada. Ya ni quiere que le legan la carta. Donde le da pena que el señor mire que, que él no puede leer. pero, pues, pero de ver que le pasa a eso, que no puede, y mejor la niña, así, ahí es donde él se va a apuntar a la escuela. No le importa que, todos le hacen chistes cuando llegan a la escuela. Me gusta esa historia que está contando, bueno que le sale un profesor de, de loteantes, para que, dijeron, dijeron, le dice silencio a los demás, lo que están viendo de él, les dice, es un ejemplo para ustedes. Que miren, ya, ya es un hombre, pero, tiene, interés de aprender. Vaya, es un, es un ejemplo para ustedes, les dice, que miren, hasta, hasta la edad que tiene, ahí viene ahorita, quiere aprender. Así ustedes, porque ustedes cabal, que se centren a aprender también. Y de esa misma manera, Sandrita es un gran ejemplo, para esta otra muchacha guapa, igual que ella, que se animen a, nunca es tarde, para aprender, si hay alguien, adulto que no sabe leer y escribir, pues agarren el ejemplo de Sandrita, es un gran ejemplo. Como dice ella, como el estilo cantimpla. Primero dio, que poco a poco también, pueda ir aprendiendo el celular. Ah, sí, ajá, sí, cuando pueda ya leer bien. Porque, eso es otra cosa también, para que, me pasa como él. Miro, he visto a los niños así, de tres años, usan esas cosas, al revés y derecho. y yo a la luna, va, que no puedo eso. Pero por eso le enseñé, la vez pasada, le enseñé a ella, ya después de la hora, le enseñé, como grabar, y me grabó, bien bonito. Los invito a que vean, ese video, ahí lo tengo, en mi canal, Blanquita la Coco. Allí tiene como título, Sandrita aprendiendo a grabar, y a interpretar a Blanquita la Coco. Así se llama el título. Sandrita me grabó a mí. Sí, lo que pasa es que, como siempre me han dicho, va, hacele así, hacele así. Es poquito, pero, ahí, hacia la ligera, como, como la entiendo, así. Pero, ¿cómo sintió usted, que le enseñó, Blanquita la Coco, ese día, que le estuve enseñando, a grabar y todo? ¿Cómo sintió usted, Sandrita? Bien, porque, va, así, me va diciendo, primero esto, eh, después el otro, eh, después esto, eh, primero lo hace ella, y después me dice, va, ya se fijó, oye, dale usted, quiero ver. Eh, y este, va, y tengo que volverlo a hacer, va, eh, no solo la primera, ya, ya, ya aprendí, eh, siempre me tocaba así, que así, así, que yo no entiendo, es que eso de enseñar, mi linda gente, no es de cualquiera, tiene que tener vocación, y que le guste enseñar, porque para enseñar, hay que tener mucha paciencia, si, un maestro no tiene paciencia, en enseña la carrera, no, no, no aprende la luna, tiene que tener mucha paciencia, pero para eso tiene aquí, blanquita la coco, hoy yo le dije, llévese su teléfono, donde tiene su canal, para que usted practique ya, en su teléfono, donde tiene, su cuenta y todo, ahí va a practicar usted, porque vaya aprendiendo, entonces en la próxima vez, salvita te trae su teléfono, donde tiene el canal, para que usted vaya, usted solita, yo no le voy a ir diciendo, yo no se lo voy a tocar, usted va a ir diciendo, yo le voy a ir diciendo, el mismo, yo no le sé nada a eso, y pues sigue con el que graba, pero es necesario, que aprenda con el que graba, no es suyo el teléfono, el teléfono, bien, que, que ya después salga, de que le he movido tal cosa, y, no, no tenga miedo, porque, aquel día que, que ya la hora, que íbamos a grabar, dicen que le faltaban los datos, pero eso, de que le faltaban los datos, no es complicado, porque, solo se revisa el teléfono, antes de, de hacer un video, o un envío, y ahí se ve, si están los datos móviles, activados, porque siempre, uno hay que revisarlo antes, entonces, eso no era gran problema, también se podría, en el video, o, sí, o en otro, yo le decía, que en el de ella, porque, por si un día, no hay quien la grabe, y ella ya solita, puede hacer, a mí me puede hacer, una entrevista, y ella lo sube en su canal, ve a otro por ahí, y ella quiera hacer, un entrevista, un video, ve algo que quiera ella grabar, ella lo puede hacer, siempre, y subirlo a su canal, por eso le decía yo, que en el teléfono de ella, donde tiene su canal, porque ya después, cuando ella aprenda bien, ella solita, hace su video, y yo lo que quiero hacer, es este, ya cuando ella grabe, ya podiendo, yo lo que quiero hacer, es que me vean grabando, como voy a la lucha, pero si usted tiene dos teléfonos, y la cuenta está en los dos teléfonos, puede dejar aquel, donde le graba, y ese nos envía, y puede andar usted grabando en otro, porque yo tengo dos, puedo grabar en los dos, porque está vinculada a la cuenta, en los dos teléfonos, que le ponga la cuenta ahí, también para el YouTube, y ese va a ser solo para usted, usted lo va a tocar, y el otro, solo lo van a dar él, para que lo envíe y todo, para que no tenga problema, que le ha tocado aquí, le ha tocado allá, va a mandar el suyo, aparte, e igual lo puede subir ahí mismo, es para su canal, es que así hagamos, que le pongan la cuenta, en el que usted anda también, la cuenta de su canal, pero en vez, no sé qué le pasa, el teléfono también, tal vez ya han visto, que en vez nos quedamos, a medio en vivo, pero ese es aquel, a veces señal no hay, pero así hagamos, para que usted mire, ande grabando también, usted, no importa que, que después, no, 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 esta me dicen que, que por qué no es un caro, dicen, el que, los teléfonos, el teléfono, 200 dólares lo menos, es el que era uno de 400, Marisa, no, yo compré uno hace poco, gracias a Dios, con las bendiciones, y las ayuditas, que me fueron dando, yo iba ahorrando, ahorrando, ahí ponía ayudita, ayudita, y bueno, perdí el que tenía, lo sentí bastante, porque me, me servía mucho, y compré un caro, el mío valía, como 200 dólares, son buenos, debo decir, no, ahí nos ha salido, de que, se nos para, o no se está diciendo, la gente no se ve, hasta el rato, ya volvió, ya se tira, es que no es en vivo, hay problemas, depende de la compañía, tiene que ser claro, que compañía es, le ponemos claro, le ponemos vivo, donde miramos que hay el problema, nos bajamos de un lado al otro, que eso siempre sucede, yo lo que me salen diciendo, que tiene que ser uno, uno, más me dice, de excavar para grabar, me dice, de excavar, uy, Dios, desde 400, le estoy diciendo, mejor es, va a alguna cámara, le dijo, deja que veo yo, que cargan ahí, eh, vamos a ver, va, que a veces la señal está mal, o, porque por ejemplo, yo, la cámara del otro lado, y el día el muchacho, va, como si estaban tomando fotos, va, era redonda la cámara, que le, le voy a preguntar, porque estaba tomando así también, le voy a preguntar, que estaba tomando video, me dijo que sí, pero para el, en el en vivo, creo que solo en el teléfono, ¿no? no, el grabando estaba, en vivo, si, por eso le voy a preguntar, pues no sabía yo, que con cámara andaban en vivo, era cámara de la que de allá, del otro lado, pero así es más complicado salir, cámara fácil, mientras que en el teléfono, usted puede aprender más fácil, aprender el teléfono, bueno, pues ya, Sandrita se ha expresado su sentimiento, ella es bien sentimental, ella es bien, tiene un buen corazón, ya le explicó allí, va, ya, ya se, se expresó ya, y espero que no les incomode, que les guste este video, pues es como, hagan de caso, que están en la televisión, en canal 21, y aquí estamos, las dos licenciadas, aquí pues ya, en nuestro canal, el de Sandrita, y el de Blanquita la Coco, estamos en, en un combate de aprendizaje, así es que en este momento, estamos del estilo cantifla, del estilo cantifla, en este momento, le voy a dictar las cinco, oraciones, Sandrita, para mostrarle, a los lindos suscriptores, que usted escribe bonito, y que aprendió a escribir, separado, así es que, mire, este está más bonito, tiene más punta, o tiene buena la punta esa, vaya, le vamos a dictar la primera, pero ahora le va a costar, un poquito más, porque le olvidó el banquito, y con el banquito, ella se sienta el libro, aquí en la pierna, y va, nos hace falta, una mesita chiquitita, de doblar, pero la tendríamos, que andar saciando, vaya Sandrita, la primera oración, dice, Oma, Osma, Osma, aquí, sí, ahí, Osma, ella puede, ahí mismo, de, bueno aquí me dijo, Osma, la, 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 la S, sigue, después de Osma, así, de, ahí de molde me dijo, sí, de molde, de molde, ahí está, Sandrita escribiendo, miren, aquí estamos, en el piso, pero somos felices, Sandrita es feliz, ahí, Osma, eso, Osma, limpia, eso, miren, ya puede ella, está ahí, está teniendo, limpia, la, la M, Sandrita, ahí, en vez de la N, decía, acuérdense que, antes de la P, siempre va M, vean, antes de esa letra, limpia, la N me dijo, M, ah, M, sí, la M, borre la N, no tiene que ser con N, la palabra limpia, sí, limpia, aquí ella está escribiendo, las oraciones, para que ustedes vean, que ella puede, escribirse para, para limpia, su espejo, su, espejo, escribe bien bonito, Sandrita, vamos a ver, cuánto llevamos en el video, porque si ya llevamos mucho, solo, les vamos a mostrar una o dos oraciones, quizás, ya van 24 minutos, casi llegamos a la media hora, vamos a hacer la otra, el puntito ahí en la, en el final de la oración, vamos a ver la otra, vaya, vamos a escribir la otra, pipo, 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 siempre la primera, haga la más grande, porque es mayúcula, la p, esa debe de ir más grande, siempre la letra mayúcula va más grande, le he enseñado a Sandrita, es mi papá, es mi papá, en la próxima clase, le voy a dictar una oración de letra de molde, ella sin ver, lo escribe bien, va, el puntito ahí, le vamos a mostrar, qué bonito escribe ella, porque ya va a ser la media hora, qué bonito escribe las oraciones, y miren, pues aquí, le vamos, muéntenos ustedes, vamos a acercar un poco la cámara, para que ustedes vean, Sandrita les va a mostrar ella allí, miren, les va a mostrar allí, miren, ahí está, ha escrito bien bonito, ahí está, le vamos a acercar eso allí, allí miren, pueden ver que ella ya puede escribir separado, así es que mis lindos suscriptores, espero que les guste este video, gracias a los que, bendiciones a mi Alejandrita, por apoyar a Sandrita, y también de corazón, le deseo lo mejor, también de parte mía, le mando un abrazo fuerte, y yo estoy feliz aquí, porque estoy, pues, aprovechando mi tiempo, este, enseñándole a Sandrita, así es que nos vamos a quedar hasta aquí, Sandrita, algún saludo allí, para irnos despidiendo de este, el video, un saludo a todos mis famas, que siempre están con la Santanica, la chiquiú, que se ve la misma, un saludo a todos, a Alejandra, que gracias a ella estamos aquí, y un saludo también, a Daniel El Travieso, que buen distesto, Daniel El Travieso, El Travieso, un saludo, Daniel El Travieso, que es otro fan, otro fan nuevo, que también, tiene un corazón grande, igual que mi fan, igual que, Alejandra, para que se vea más bonita, con los libros y los colores, con los libros y los colores, y Marcos, así, así, así también Alejandra, que, ella, tiene un corazón grande también, para que se fija los demás, no solo en uno, y así, es mi nuevo fan también, Daniel El Travieso, Daniel El Travieso, que bonito, que bonito nombre, que bonito nombre, tal vez, ya vieron el video, mamá, que, tengo unos vestidos, unos vestidos, gracias a él, vaya, que bueno, bendiciones, Daniel El Travieso, si, hay, lo más famoso, el nombre, Daniel El Travieso, el de la película, eso, fue más famoso, a la Santa Mica, Daniel El Travieso, el nombre, así, así lo va a utilizar, Daniel El Travieso, ha de ser, bien travieso, es bueno ser travieso, si, también es igual a mis otros fans, que me enteban, solo se fijan en la necesidad de las personas, y le gusta ayudar, saludos a él también, que esté bien de salud, y siempre, que Dios lo llene de bendiciones, y esté bien de salud siempre, pues el corazón grande, que tiene también, igual a mis demás fans, igual que, a Icar 2, Antonio C., como les dije, para mis fans, que hacen fans, que están con la Santa Nega, también, eso, bendiciones a todos, esos fans lindos, preciosos, buenas, las malas, ahí están, gracias por apoyar a Sandrita, gracias, bendiciones, abrazo fuerte, y nos vemos en la próxima clase, ahí nos vemos, saludos, abrazo de parte de Coquito, bendiciones, aquí estamos por la biblioteca, aquí estamos por la biblioteca, aquí está Sandrita, miren, ahí tiene sus, sus libros escolares, así es que, bye, nos vemos en la próxima clase, Sandrita, eso, un besazo para todos, adiós, adiós,